Caso cerrado Bueno, aquí estamos de regreso y vamos a recibir al próximo caso con esta cita en mente. Es del cantoautor mexicano Álvaro Carrillo. Y es muy linda, escuchen, se van a acordar. Dice, yo no sé si tenga la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Que pasen los litigantes, por favor. Doctor Apolo, este problema no se resuelva ni tapándole la boca. Yo no voy al dentista ni aunque se me caiga el miembro. Con olor y sin potencia es muy difícil funcionar. Buenas tardes. Buenas tardes. Victoria, explícame tu demanda en contra de Carlos y dime lo que exiges para que se resuelva. Doctor Apolo, yo estoy demandando a mi esposo porque él no quiere ir al dentista para que le arreglen los dientes y yo honestamente siento que eso le está causando impotencia sexual. ¿Impotencia sexual? Sí, doctora. ¿Por problemas dentales? Tiene mucho que ver. Bueno, a ver, explícame un poco cómo ha sido. ¿Cuánto tiempo llevan casados ustedes? Llevamos dos años de casados. ¿Dos años de casados? ¿Tienen hijos? No. No hay niños. Ok. Cuéntame un poco cómo se conocieron, cómo ha sido la relación y por qué tú llegas a esta conclusión de que la impotencia sexual puede estar relacionada con un problema dental. Bueno, yo conocí a mi esposo hace dos años. Yo soy diseñadora y a mí me gusta llevar a mis clientes a comer. Y pues yo los llevé al restaurante donde él es chef y ahí es donde él me conquistó con sus platillos diseñados especialmente para mí. Sí, pero yo noté cuando empezamos el noviazgo que le olía un poco mal la boca como ajos o cebollas y pues él es chef, me imaginé, pues así son los chefs, les gusta comer. Claro. Entonces nos casamos y de repente el olor de la boca empezó a empeorar. ¿Cuál olor, hombre? ¿Cuál olor, Victoria, por favor? Empezó... O sea, mal aliento. Mal aliento, sí. Halitosis, lo que decimos, ¿no? El mal aliento. Mal aliento, sí. Pero yo siempre he sido así, Victoria, cuando me conociste, ¿será lo mismo? Sí. Pero no, 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 empezó a manzanas ya un poco podrida, de secuestra huevo, podrido y... Y después a Blancaniel y los siete enanitos todos muertos adentro de la boca. Sí, huele... Por favor, hombre. Horrible. Insoportable. Incluso cuando lo llevo con mi familia, todos mis sobrinitos corren, y dragón, dragón, me gritan. Los que estamos jugando, por Dios, hombre. No están jugando. Esos son juegos, Victoria, son juegos de niños, hombre. Los niños no mienten, no mienten. ¿Cuál no mienten? Dragón, le dicen. Dragón, sí, porque cuando habla parece que... Sí, sí, no, le sale el nombre o algo. Horrible. Horrible, pero lo que más me dolió fue cuando en su trabajo el patrón tuvo una cena para todos y yo fui a esa cena. Y él cuando salió a saludar a todos, pues toda la gente lo volteaba, no querían verlo, no querían que él les hablara y eso me dolió mucho. Claro. Y pues por caso de eso perdió su trabajo y pues ahorita hemos tratado, estamos tratando... Pero llégame a la parte de la impotencia, porque esa es la parte que yo no... Sí, eso, eso ahí es donde verdaderamente hay un problema, porque... No, el problema eres tú, el problema con todo el estrés y toda la expresión que me das. Nada más. Hace seis meses que, pues, el pajarito no entra a la jaula. ¿Cuál pajarito, hombre? Así... ¿El águila? ¿Cuál pajarito? No, no, es cierto. Es como si tuviera un dragón encima de mí, con una llave chiquita, no, no... Es que es puro el estrés que me das solamente, es lo único que hay. He tratado todo, doctor. O sea, ¿hay un problema de erección? Sí. ¿De erección? Sí, y pues yo he tratado todo, lo he llevado con doctores, con psicólogos y pues nada. Y, um, le comenté esto a una amiga mía que es dentista, y ella es la que dijo que hay algo de, de donde hay una bacteria en los dientes que eso... ¿Cuál bacteria? ¿Ni qué ocho cuartos son? Y desde otras amigas, nada más. ¿Qué te digo, amiga? ¿Que hay una bacteria que puede causar impotencia? Sí. Puro cuento. Eso me dijo. ¿Y eso, y cómo se, y cómo se, se arreglaría eso? ¿Con una limpieza? Pues eso es lo que quiero que él haga, que vaya dentista. Y bien sabes que no lo voy a hacer, ya te lo dije muchas veces. No, no, no hace caso. Mira, mira, si en verdad quieres que esto trabaje, te ruego que vayas con el dentista. Y ya te lo dije que no. Ok. Ya te lo dije un millón de veces, que no voy a ir a ninguna parte. Cobarto. Por Dios. Carlos. Esto es algo molesto, yo lo entiendo. Porque tú me produces como una persona excelente, una persona cuidadosa, una persona sutil, un hombre que sabe tener ese detalle de hacer platos en forma de cosas amorosas. Debe ser pesado para ti tener que escuchar esto. Pero te quiero preguntar. ¿Cuántas veces al año vas al dentista a hacerte una limpieza? Mire, doctor Apolo. Con toda la pena del mundo yo le voy a contar una historia personal. Yo tengo muchísimo tiempo que no voy al dentista. La razón por la que no he ido al dentista es, cuando yo tenía como 6, 7 años, mi madre me llevaba al dentista, regularmente, exageradamente. Me llevaba 3, 4 veces por semana. Todos sabemos que nadie va tantas veces al dentista. Nadie. Eso es exagerado. Un buen día. Yo tenía, como le digo, 6, 7 años. Entonces, una vez, escuché ruido. Yo estaba esperando ahí en la camilla, atendido. Esperando ser atendido por el dentista. Y escucho ruidos, usted sabe, de aquellos, cuando están dos personas haciendo sus cositas, sus que veres. Y me entró la curiosidad. Entonces, yo voy de chiquito, 6, 7 años. Y que encuentro a mi madre ahí con el doctor que estaba, que dale, que dale, que dale, que dale. Dale, pues hombre, pero mami, ¿qué haces? Le dije yo a la mamá. Cuchiflandeando, como dice mi amiga Penélope Menchaca. Se imagina. Entonces, yo corro y le digo, mami, yo le voy a decir a papi, esto es lo que está pasando. Yo se lo conté con lágrimas en los ojos, doctora. Y yo le dije lo que estaba pasando. ¿Y qué pasa? Que el mentado dentista viene y me agarra con la maquinita esa. Y me empieza a hacer todo esto aquí en la cara a mí. Me anestesia, me pone en la cama. Entonces, ¿cómo quiere que yo me sienta? Yo de volver al dentista para nada. Para mí es una tortura estar ahí con esa maquinita, con ese ruido que me hacen. Yo no lo soporto, yo no puedo entrar ahí. Bueno, Carlos, pero escúchame. No es cobradía. O sea, yo comprendo que has tenido... Tienes un trauma aparentemente con el tema del dentista, pero vamos a ser realistas. Es necesario hacerse limpiezas. Porque, especialmente si eres una persona que produce mucha placa o sarro, todo ese tipo de cosas puede dañarte las encías, causarte un mal aliento. Y yo quisiera que tú me explicaras esto que me dice tu esposa sobre el problema de impotencia. Mire, yo pienso que, más que nada, es una excusa de Victoria. Porque ella, cuando me conoció, yo siempre la atendí. Siempre te atendí bien. Siempre te hice tus platillos así con amor, con cariño y todo. Tú siempre has tenido problemas con el amistad. Pero yo siempre traía el amor conmigo todo el tiempo. Pero ha empeorado. Así me conociste, doctora. Yo pienso que... Ella te está diciendo que puede haber una bacteria que afecte tu erección. Mal bacteria, nada de eso, doctora. Y entonces, ¿por qué estás teniendo problemas de erección? Mire, le voy a contar algo más. A ver. De seis meses para acá, ella no me deja ni tocarla, no me deja ni que me la rime. Cuando yo trato de darle un ósculo, a mí me encanta el ósculo, doctora. Me fascina el ósculo. El ósculo, el beso. El beso, me apasiona. Es una cosa que me derrite. Me encanta besar a mí. Me encanta, me fascina. Y últimamente, lo único que he podido hacer yo con mi esposa, que yo trato de darle un beso, me la rimo y la quiero acariciar y le quiero hacer algo. Y ella me baja y me baja y me va bajando cuando, acuerdo, ya estoy aquí. Así en medio de ella. Entonces ya el beso ya cae un poco más abajo. Exactamente. Ahí se va a quedar hasta que... No, 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 no. Es que tenemos seis meses. Seis meses que lo único que hacemos es que yo estoy haciendo los ósculo ahí abajo. Tengo seis meses o más metidos allá. Entonces yo pienso que si hay alguna bacteria, como ella dice, yo no le he sido infiel. ¿Ok? Entonces si hay alguna bacteria, yo pienso que ella me la ha pegado a mí. Capaz que ella me ha puesto el cuerno con otra persona. Estás loco. No, no estoy loco, no estoy loco. No, no, no. ¿Cómo más hubiera agarrado la bacteria si no hubiera sido de esa manera? Hay testigos en este caso. No. ¿Alguien trajo testigos? No, solamente nosotros. ¿Evidencia? No, bueno, de hecho sí. ¿Tienes evidencia? No se las quería mostrar porque lo hice escondidas. Y este... Bueno, espérate. Déjame hacer una pequeña pausa. Un receso. Y a la vuelta, vemos la evidencia que trae el esposo. Y averiguamos si este tema de problemas de erección por problemas dentales puede ser real o inventado por la esposa. Regresamos enseguida. No se me acerque. Un segundito, Carlos. No es que sea cobarde, yo no quiero que nadie se... Sí, Carlos, va a ser simple. Es abrir la boca. ¿Cómo te traes a poner...? Ahora no te conviene, ¿no? Ahora no te conviene que tragamos la vida personal aquí. ¿Ese es el problema? No, Carlos, pero así no nos lo mates al pobre doctor. Nadie me va a meter nada en la boca. Nadie me va a meter nada en la boca. Pero brazo cerrado.